Buenas tardes, hola buenas tardes, diles ya me voy a bañar, hola buenas tardes por acá andamos en día jueves está súper nublado el día y ya son tardes es como la a ver déjenme ver exactamente son la una, la una y cuarto van a ser y pues por acá empezamos súper tarde porque me puse a limpiar allá abajo, me puse a escombrar aquí y a limpiar y como que ya quedó un poco más presente, ahorita Ángel se está bañando y Manolito se va a meter a bañar, hoy jueves este no sé si les platiqué, bueno ayer les platiqué que había grabado un vídeo y se me borró este un vídeo anterior entonces pues no sé si les platiqué que hoy tengo cita con el ginecólogo, ya no hemos ido al ginecólogo, yo me sigo tomando las pastillas, mis vitaminas que me había recetado con Manolito, entonces eso es lo que ahorita he estado tomando, igual por diciembre de las fiestas y todo eso pues no quisimos hacer cita y todo eso, entonces ahorita ya hizo cita para hoy y nos toca la cita como seis y media, hicieron piñatas en diciembre y esto fue el resultado de las piñatas, este es el de Halloween de Ángel con el que va a pedir dulces o calaverita más bien, entonces aquí los eché y miren tengo dulces para comer, miren mis uñas están despintadas ya, yo creo que el 80% me voy a comer yo el 10 Emanuel y el 10 Ángel porque yo si soy bien este chatarrera se podría decir, sí me gusta andar comiendo golosinas, miren mi ropa, ahorita les digo que voy a bañar a Manolito entonces, Ángel ya se está bañando y yo creo que después del baño Manolito ya se va a querer dormir, pues Manolin ya se durmió y yo voy a hacerle, les voy a hacer una sopita de fideo, miren aquí sobró carne de la de ayer y puse a calentar una pechuga de pollo porque quiero hacer la sopa, ocupo el caldito de pollo para la sopa y quiero hacer unos tacos de pollo dorados y con salsita verde, pues ya está la sopita de fideo y por aquí hice los tacos, estos son los de Ángel y estos son los míos, le eché crema, queso, lechuga y salsita verde, pero miren qué desastre, pues estaba súper escombrado y ahorita ya está el desastre otra vez y pues los trastes otra vez, entonces ahorita que acabo de comer voy a tener que escombrar todo esto, acabamos de comer, acabo de hablar con Manolo y dice que llega como a las cinco y media, cinco cuarenta y cinco, le voy a poner, me voy a poner a hacerle de comer a él, voy a hacerle a él jitomate, guisado de jitomate, este es el guisado de jitomate para Manolo, ya nada más se está sazonando y ya limpié, ya limpié de aquel lado, bueno ya estoy limpiando y ya está, no sé si ahorita llegué a comer, depende de a qué hora llegué, dice que este, a ver si come o no come, si no ya llegando le caliento otra vez y ya que coma bien, me voy a cambiar yo y ahorita nos vemos. Aja, hemos llegado. Ayer ya no les terminamos de grabar, la verdad llegamos y pues le di de comer a Manolo, llegamos ya como siete y media, casi las ocho, le di de comer a Manolo, me subí a bañar y arreglar las cosas y todo eso, y ya no les terminé ese video. Por lo mientras, por aquí ya van a ser las tres, me puse a hacer limpieza la verdad, por eso no grabé en la mañana, porque luego sí, si empiezo a grabar desde la mañana, pues como que me tardo más haciendo limpieza, entonces pues ahorita ya está limpio, limpia las cosas, que ya se empezó a hacer otra vez el desastre, porque por ejemplo por allá, pues ya ahorita comimos y todo eso, los trastes pues están limpios, no hay trastes, Ángel está comiendo por allá y pues les digo que ya está todo limpio, Manolito está dormido y ahorita son las tres casi y Manolo llega hoy viernes temprano, entonces le voy a poner, me voy a poner a hacerle huevito, hay para hacer tacos de pollo, pero a él casi no le gustan los tacos de pollo, entonces le voy a hacer, este huevito con jamón y frijolito, si hay ahí salsa, al ratito yo creo que voy a hacer de comer para mañana, me puse a hacer huevito con jamón porque este lo compró Manolo en la despensa el lunes y tiene la caducidad del 9 de enero y ya estamos a 8, entonces pues no, me lo tengo que terminar hoy y mañana, pero también quiero hacerle comer mañana de una vez, no mañana, quiero hacerle comer al ratito para mañana porque mañana me quiero dedicar a lavar, no he lavado toda esta semana porque ha estado cayendo ceniza, miren por acá se puede ver, todo eso negrito que está por ahí, ay disculpen mis uñas despintadas, todo eso negrito que está por ahí es ceniza, entonces pues la ropa siempre está pues al intemperie y pues se va a llenar de ceniza y no quiero, pero al ratito yo creo que llegue Manolo, le voy a decir que me ayude a poner algo ahí, para que ya empiece a lavar porque ya se me juntó ahora sí y pues ya me quiero poner a lavar este, bien, toda la ropa, ya mañana, por eso quiero hacerle comer mañana, mañana, por eso quiero hacerle comer al ratito para que mañana no esté preocupándome en la comida, mañana creo que Manolo va a ver lo de la casa como va, creo que por material y todo eso, y va a ir a pedir material y a ver el señor, y pues entonces yo voy a ponerme mañana, yo creo que mañana también quiero quitar ya el arbolito, porque pues ya pasó reyes, ya estamos a ocho y siento que pues el arbolito está súper bonito y todo, pero sí quita un poco de espacio y ya quiero acomodar bien las cosas, mañana voy a dedicarme con Ángel a limpiar, a quitar el arbolito y lo de afuera, afuera, las luces de afuera y todo eso cuando llegue Manolo o si no hasta el domingo, a Ángel le encantó su chuki y lo anda trayendo para todos lados, miren, miren cómo se ve todo lleno de ceniza, y dice Manolo que los carros también están súper llenos de ceniza, mañana quiero hacerle comer y yo creo que voy a hacer visteces, los tenía en el congelador, pero ya casi están descongelados, quiero hacer visteces en salsa verde con nopales, entonces los voy a sacar para que ya estén, los voy a sacar para que al ratito los haga, espero que no me des plajeras, pero sí los quiero hacer, porque mañana quiero ponerme a hacer muchas cosas, bueno, pues ahora sí les voy a contar cómo es que nos fue con el ginecólogo, el ginecólogo es el mismo que me atendió de Manolito, no lo había visto desde hace como, yo creo que desde que nació Manolito a los 15 días que me quitó los puntos, ese día fue el último que lo vi, me empezó a hacer las preguntas de rutina, que cuándo fue mi última regla, que cómo me sentía, que si ya estaba tomando vitaminas y todo eso, y pues sí, sí me acuerdo de mi última regla, más o menos que fue el 15 de octubre, y sí ya estoy tomando yo las, unas pastillas que me sobraron de Manolito, que es calcio con ácido fólico, esas son las que estoy tomando, y me dijo que me podía seguir tomando esas, o que me las cambiaba por las regénesis, las regénesis también me las tomé con Manolito, pero a mí también me la, me había puesto calcio y la de regénesis, la de regénesis contiene más vitaminas y todo eso, y el calcio pues no tanto, entonces me dijo que si quería podía continuar con el calcio y con el ácido fólico junto, o sea es una pastilla junta, o que podía tomar el regénesis que ya viene pues más completa, y yo creo que cuando termine esta de calcio, pues me voy a comprar la regénesis, no me he sentido mal, nada más he vomitado una vez, ya fue oficial que ya hice mi primera vomitada, pero solamente ha sido una, no he sentido muchos muchos ascos que yo me sienta fatal, no, entonces no me dio medicina para eso, para los vómitos, porque no me quería dar tanta medicina, porque decía que ya con las vitaminas pues era como suficiente, me dijo que si yo me sentía muy muy mal, que le mandaron mensaje, y que él me recetaba algo, ya sea para los vómitos o para, le estoy temiendo a los dolores de cabeza, porque ya como que me están empezando a dar, entonces pues no, no le pedí la verdad, no le pedí medicina para, o algo para el dolor de cabeza, o por el, para los, para las náuseas, no le pedí nada, solamente me dio pues mi vitamina, ya estoy de 10 semanas, y si se pudo ver, ya se veía la forma de la cabecita, si me parece un camaroncito, súper chiquitito, dice que me día 3 centímetros, y que todo estaba perfectamente bien, que me estaban como que saliendo unos miomas, pero que no eran peligrosos, ni nada de eso, que se me habían formado, yo creo que este, cuando ya me estaba curando ahorita de manolito, y todo eso, pero que no, no se ven peligrosos, ni nada de eso, pero que estoy muy muy bien, la ursa se ve bien, la placenta se ve bien, el bebé se ve bien, escuchamos su corazoncito ya, y pues todo bien, gracias a Dios, que estamos muy bien, me mandó a hacer unos estudios, los estudios de, pues de orina, de todo lo que, lo que te mandan a hacer, me mandó a hacer eso, y yo le tuve que comentar, porque como ya ven que yo estoy con el tratamiento, de los braques de ortodoncia, pues mi dentista me dijo, que me tenía que sacar otros dos dientes, o muelas, ya me sacó dos de arriba, las dos de abajo, de las muelas del juicio, pero que me tiene que sacar otras, porque si yo no me los quito, dice que lo que va a pasar, es que yo me, mis dientes se me van a salir, o sea, si se van a enderezar, pero se van a, a que, a como a salir, entonces voy a quedar dientuda, y dice que lo que no queremos es eso, entonces, si me dijo mi dentista, que le preguntara al ginecólogo, que si no había problema, mi dentista ya me había dicho, que la anestesia, no afectaba al bebé, pero me dijo, que igual yo podía preguntar a mi ginecólogo, que si me lo recomendaba, o que no me lo recomendaba, y yo le pregunté eso a mi ginecólogo, le dije que este, le dije que estaba en, pues en el tratamiento de esto, y que mi dentista me había comentado, que me tenía que sacar, las muelas, dos muelas, una de arriba, y otra de abajo, es del mismo lado, y él me dijo, que no había problema, que la anestesia, no afectaba al bebé, y que la medicina, nada más que le mandara, la foto de la medicina, que me va a mandar, mi doctora, como el antibiótico, y el, para el dolor, y todo eso, para ver, si no afecta, o si está a nivel, este, que no tenga, nivel de riesgo, esa medicina, entonces, pues yo creo que por febrero, ya me voy a empezar a quitar las muelas, porque si, siento que si no lo hago, no hago eso, este, ahorita, después cuando tenga, a los tres niños, se me va a hacer súper imposible, por el dolor, y por estar cuidando a, a Ángel, a Manolito, y al bebé, pues siento que lo voy a dejar atrás, entonces ahorita, que todavía estoy a tiempo, lo quiero hacer, y ya de ahí dice mi dentista, que cuando me quite los dientes, que se va a ir súper rápido, y que a lo mejor en un año, o año y medio, ya mis dientes están pues derechitos, que ojalá así sea, me dio unos consejos mi doctor, para las náuseas, para que no esté tomando las medicinas, o algo, dice que me puedo tomar, vasos de agua, súper fría, que también puedo hacer, té de jengibre, y que lo deje enfriar, y que lo meta al congelador, y que me lo puedo ir tomando así, como té frío, dice que los tés no son recomendables, me quito los tés, yo en un mes me veía, y que pues ya le llevara a los estudios, a ver cómo salía, y pues espero que también salgan muy bien, esos estudios, ya les estaré contando, cómo es que voy, y cómo es que me siento, les digo que me he sentido bien, gracias a Dios, dolores de cabeza, pues muy leves, y ascos, pues también muy leves, solamente una vez, que les digo que, ya fue la primera vomitada, pero eso fue porque, estaba en el carro, y me puse a leer, y cuando llegué, pues tómala, como que me mareé demasiado, eso de leer, y de estar en el transporte, o de estar en el carro, no me va, me dan muchísimas ganas, de vomitar con eso, se me revuelve mucho, el estómago, ahora si voy a dejar, hasta aquí este video, solamente me faltaba, platicarles, cómo es que me fue, o cómo nos fue más bien, y nos fue pues gracias a Dios, súper bien, así que, pues cuídense mucho, y nos vemos, en un próximo video, protéjanse, ya saben, usen su cubrebocas, y su gel antibacterial, y lávense muy bien, las manos, pues ahora sí, adiós,